... Todos tienen la trenza real. La suma de lo que hay en la paleta, toda la paleta del libro, el cual acabo de apostar. En la trenza real, tiene el tipo del viejo del faraón y cada uno da una breña. que conoce que el paráutico de otros y los dos 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 y la toma que estaba y la toma de ley a los dos y aquí se ve la información gracias